En transmisión, Falconía. En transmisión, Falconía. En transmisión, Falconía. En transmisión, Falconía. Falconía, gracias por estar con nosotros. Gracias. En transmisión, Falconía. En transmisión, apartándose de su partido, primero Venezuela, ¿no? Pero, ¿de dónde parte eso? Si nos pudieras ampliar un poquito la relación a eso, pero ¿de dónde parte eso? ¿Qué hay detrás de eso? Mira, son las actitudes malsanas que generalmente nunca vienen de nuestro entorno tan lejos. Es decir, algo cercano de allí tiene que ver, como en toda organización política, como en todo órgano colegiado. A veces se suscitan diferencias, algunos las transpolan más allá de lo normal o de lo requerido. Consideramos nosotros que eso ha venido del propio sector opositor, que matándose por algunas candidaturas, sobre todo en los estados orientales, han generado esta matriz de opinión de la cual muchos compañeros o excompañeros opositores de nuestro estado se hacían eco para decir, bueno, aquí está el árbol caído, otro partido más del cual lo votan. Toda esa serie de comentarios, gracias a Dios, tanto el presidente Parra como el diputado Brito. Y, bueno, yo mismo hice mención a tiempo haciendo contención de agua sobre lo que esto está pasando. De todos los municipios nos llamaban de las regiones del país que nos toca liderar, como el estado Trujillo, como el estado Carabobo. Y nosotros acá mismo en Falcón, pues la incertidumbre, ¿será esto verdad o no? Hoy ratifico nuestro compromiso, más que con el partido Primero Venezuela, con la lucha que estamos dando por construir la unidad en nuestro estado, en los estados donde tenemos a bien esta responsabilidad por parte de la Dirección Nacional de Primero Venezuela. Y, por supuesto, como lo he dejado claro en el comunicado que en horas de la tarde del día domingo hicimos público, estamos comprometidos plenamente con la directiva de este partido, que es el partido de mayor crecimiento en el tiempo más rápido que ha tenido los últimos años. ¿Pero tú llamaste a la Dirección Nacional de Caracas, Luis Parra, o no te fue necesario hacer eso? Mira, es que creo que la confianza que había generaría de que, de ser cierto, Luis me llamaría. Y aún así, pudimos nosotros ya a las 10 de la mañana, en una videoconferencia, pues poder conversar, todos los de la Directiva Nacional que pudimos conectarnos, aclarar este punto, viendo que no era cierto. Por supuesto, la dinámica de la política, como usted mismo lo decía, se lleva de que aquí cualquier cosa puede pasar. Sin embargo, la certidumbre de estar en una organización política que hemos construido entre todos, con un sueño de renovación y cambio en la política, no es una organización para tomar estas decisiones, como en efecto no lo fue. Sí, pero las falsas noticias siempre traen algunos errores ortográficos o de escritura. Y yo noté que decía, Kerry, Kerry Mavares, así como se quiere John Kerry, Kerry, yo hice un comentario en un grupo de caramba, si Luis Parra no sabe qué es Kerry, que termina en NIS, por lo tanto debe ser una falsa noticia, me hice el comentario en ese grupo. Así es, como muchos otros análisis. Uno, que Kerry Mavares no ha dicho, no es que no he dicho que no quiero ser gobernador de nuestro Estado en algún momento, sino que este no es el momento y que no presentamos nuestro nombre como candidatura para la gobernación del Estado, por lo menos hasta la fecha. Segundo, que pese de estar coqueteando con otro partido para que me apoyen, si mi partido no lo hace, lo he dicho hasta el cansancio, yo lo reitero, hay reglas claras a nivel nacional y regional y municipal para lo que será la escogencia de candidaturas. Mal pudiera que Kerry Mavares, en razón a ese reglamento que ayudamos a construir desde hace dos meses, de lo cual hemos venido hablando con nombres en cada uno de los municipios, de los estados, y ya con nombre del Comando Nacional de Campaña, de lo que será la Plataforma Democrática Nacional, que vamos a impulsar y que en las próximas semanas daremos nombre del Comando de Campaña. Sabiendo yo cómo funciona eso, Mal pudiera colocar mi nombre o prestarme para torcer la unidad que usted reclama, la unidad que usted va a tener y por la que vamos a salir todos a votar para desalojar del poder a quienes nos tienen engañados. Sí, ahora, y este tipo de situaciones, ¿qué acarrea en el caso de Kerry Mavares, qué percibes en relación a eso? ¿Te enloda, te sientes enlodado o por el contrario más bien te ponen en la palestra? No, esto nos fortalece, mira cómo hemos estado, yo a veces le digo, bueno, uno sin querer queriendo, queriendo estar desapercibido, estamos en el trabajo administrativo de organizar el partido, pero con la tenacidad que obliga a este momento para que la unidad que se construya sea una unidad robusta, con la tenacidad y la veracidad que requiere el momento para que aquellos animales prehistóricos en la política que llamaron a no votar, que hoy quieren volver a enlodar la necesidad de participación que tiene nuestra gente y que tiene nuestro país, vengan a quererse meter de allí y deben venir los tiros. ¿Creen que con eso nos debilitan y por el contrario nos fortalecen? Se fortalecen los lazos con los distintos niveles de poder y de correlación política en nuestro Estado. Para nadie es un secreto que aún así nosotros, habiendo salido derrotados electoralmente el pasado 6 de diciembre, hemos tenido una fortaleza y un recobro del ánimo político como nunca antes. Querrimavares hoy pertenece a la dirección nacional del partido, pero Querrimavares sigue estando dentro de la Asamblea Nacional al servicio de dos comisiones importantísimas que nos tocó en vicepresidencia con el diputado Parra en materia de ambiente, con el diputado Brito en materia de contraloría, así como en la comisión especial de investigación de los exdiputados de la cual no puedo formar parte, porque yo soy un exdiputado de esa Asamblea Nacional. Es la única comisión que le toca al partido de la cual no formo parte, pero del resto, todas las semanas en Caracas, todas las semanas ayudando al trabajo y como lo dije, en la parte centro-occidental. ¿Y es lo mismo las cúpulas nacionales que las regionales? Esa unidad de la cual hablas, se da allá en la cúpula nacional, pero también se da aquí en el caso de Falcón. Usted se ha venido reuniendo periódicamente. Se da en todos los niveles. Se da en todos los niveles. El reglamento aprueba inicialmente el mecanismo de selección de acuerdo, al posicionamiento partidista con el último resultado electoral del pasado 6 de diciembre, a nivel municipal, regional y nacional. Pero eso va permeando y va bajando. Si eso fuese así, hoy le tocara a Acción Democrática 14 gobernaciones en el país. Y no lo está haciendo. Acción Democrática está luchando y poniendo sobre la mesa siete nombres de hombres y mujeres con los que aspira, se ha renovado el lazo de poder en cada una de estas gobernaciones. Es decir, hay otras siete donde fue la primera fuerza política, Acción Democrática, que está poniendo en consideración de los otros elementos a escoger. ¿Cómo cuáles? Uno, el liderazgo propio y natural, que no necesariamente correspondía partido voto para el 6 de diciembre. Es decir, a lo mejor hay liderazgo que la gente vio como candidatos a gobernador, que no los vio como candidatos a diputados. Y bueno, es una realidad distinta. Realidad es como la del Estado Sucre. El dirigente o líder de ese Estado, Goyo Noriega, quien es diputado a la Asamblea Nacional, por la lista nacional, Voluntad Popular terminó quedando como el tercer partido de mayor votación, pero en torno a Goyo Noriega, hoy el 95% de la votación del Estado se acobija para decir que Goyo Noriega debe ser el candidato a gobernador por el Estado Sucre. Nos vamos a la realidad de nuestro Estado Falcón. La primera fuerza fue el movimiento al socialismo más, que aunque no perteneció a la plataforma democrática del día 6 de diciembre, donde estaban cinco partidos políticos, el más iba con una alianza por otro lado, nosotros íbamos en otra alianza, que habíamos denominado la alianza Venezuela Unida. Por otro lado, bueno, hoy día todas las alianzas estamos juntos. 12 partidos inicialmente en nuestro Estado, porque los otros 8 partidos no hacen vida en él. Ya han manifestado ayer a través de una reunión que yo celebro y quiero anunciar a través de este medio de comunicación que se ha dado entre la totalidad de los factores, inclusive COPEI, Unión y Progreso, y el más que hacía semanas atrás habían abandonado la mesa y el mecanismo de discusión regional, hoy día se incorporaron nuevamente y hemos logrado nosotros sentarnos y comenzarnos a entender por beneficio del pueblo de Falcón. Ok, bien, hacemos el corte comercial, al regreso continuamos conversando con Kerrins Mavares, directivo nacional del Partido Primero Veneno, este es Punto Fijo de Opinión, a través de Falcón y a no se aparte. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! En Transmisión, Falconía ¡Gracias! 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 Continuamos con Punto Fijo de Opinión, a través de Falcón y estamos conversando con Kerrins Mavares, directivo nacional del Partido Primero Venezuela. Ok, estamos hablando de las candidaturas. Yo hace poco toqué ese tema con Óscar García porque a mí me llegó una información de parte de uno de los partidos, bueno, del MAS, básicamente me llegó la información, que se habían reunido los partidos políticos, Acción Democrática, Coppé y Esperanza por el Cambio, Avanzada Progresista, Primero Venezuela, Movimiento Ecológico, el MAS, Cambiemos y Soluciones y acordaron que las gobernaciones de Nueva Esparta y Thatcher serían para Acción Democrática, Lar y Portuguesa para Avanzada Progresista, ya lo cuían Soategui para ustedes, Primero Venezuela, Carabobo para Esperanza por el Cambio, que es Bertucci, y mientras que Coppé asumiría la gobernación de Falcón, sería para Coppé y la gobernación de Mérida también, me llama la atención porque el gobernador de Mérida es adecuado. Posterior a eso hubo una reunión en el Táchira, que fue el sábado antepasado, creo que se iban a seguir discutiendo los relaciones con esto e incluso con las alcaldías, ya ustedes aquí han hablado en el ámbito falconero, han hablado en relación a las alcaldías. Así es. ¿Esto ha tenido variaciones o sigue igual? ¿La gobernación de Coppé, en el caso del grupo de ustedes, ¿va a ser para Coppé? Mira, eso no está decidido. Ayer apenas se comenzó a trabajar con la mitad de las alcaldías, o con las 25 alcaldías, pero llegando a acuerdos preliminares casi totales, en por lo menos 10 alcaldías. Y eso es saludable, eso es aplaudible. ¿Se comenzó a trabajar donde, nacionalmente, o aquí en Falcón? En Falcón, vamos a tener un tiempo perentorio para que lo que podamos avanzar y tener listos, subirá a Caracas como listo. ¿Pero realmente depende de ustedes o depende de la cúpula allá en Caracas? No, depende de acá. Hay libertad de acción para poder nosotros entrelazar todos los mecanismos de selección. Uno, se estima el resultado electoral de la última elección. Dos, los liderazgos propios, locales, de cada región, de cada municipio, de nuestro estado. Tres, el tema de la capacidad de alianzas internas que pueda tener cada candidato alcalde con el resto de los factores. Todos esos factores, para evitar el trauma en la designación de candidatos, se está dejando a libre albedrío de cada estado en el país por un tiempo prudencial, a más o menos entre dos, tres semanas. Ya eso tiene que estar finalizado. Yo creo que en el caso de Falcón lo vamos a madurar mucho más rápidamente con excepción de dos alcaldías donde hay fuertes controversias, tengo que decirlo, una es la alcaldía de Miranda que puede estar sujeta a diversos factores. Del resto, no quiero adelantar para no evitar, no torpedear el todo. ¿En el caso de ustedes serían primarias ahí? Mira, no está planteado. Inclusive el mecanismo coloca como última instancia la primaria por el grado de trauma que esto puede hacer. Yo creo que aquí el todo va a estar por encima de lo poco. Y me refiero con esto a que ya muchos de los anuncios que usted ha dado allí en posiciones de algunas gobernaciones han variado. Una semana se mantiene, otras semanas pues varían y por acuerdos políticos y enlaces entre partidos logra Henry Molina ya no tener la adicción de cuatro organizaciones sino que se apareció con ocho organizaciones políticas que manifiestan tras diversos análisis que Henry tiene mejores condiciones. Y todo ese baremo que se va aplicando pues le da el dinamismo normal, sano, entendible y aceptado por todos quienes están sometiendo su nombre para convertirse en candidatos a lo que sea, de que la decisión será tomada de acuerdo a la colegiatura y a las mayorías y no a la imposición retrechera de que Henry Mavares quiere ser candidato a la gobernación y como no es, termine entonces buscando cualquier partido que apoye esa locura, que apoye implosionar la unidad. Y hemos dicho nosotros como primera de cambio que no vamos a permitir que eso sea así. Hemos tenido la conciencia en cada una de las reuniones, imagínense lo que significa que hace tres semanas, un mes, algunas organizaciones se hayan levantado y que ayer hayan vuelto, pero que además hayamos podido trabajar de manera pulcra en análisis microscópico de los 25 municipios. Ok, pero en el caso de Falcón a la gobernación, ¿sigue Copey? No, no hay parcialidad para quien, Oscar, hemos visto que ha manifestado su deseo de convertirse en candidato, pero hay otras realidades, el caso de Daniel Barrios. Sí, no, que yo lo entrevisté acá y fue muy parco, él dijo que no, para decirlo al discurso tuyo, que si no es él y que si no es Copey, para ello no hay problema. Así es, y por eso yo celebro esto, el tema de que el propio Rodríguez León pues haya manifestado y colocado su nombre para que sea considerado entre la gobernación del Estado o la Alcaldía de Miranda. Y yo creo que es lo más sano, es decir, aquí estoy yo, para donde haga falta voy, para donde se considere conveniente voy. Y ese tiene que ser el espíritu de todo el liderazgo que estamos construyendo esta plataforma democrática regional. Pero tomando en cuenta los resultados de la elección parlamentaria, ¿ustedes creen que solo ustedes pueden? Yo hace poco entrevistaba en la radio al amigo Eliezer Córdoba y su discurso es un discurso verdaderamente unificador, por lo contrario a todo lo que me han dicho el sector que tú representes y el otro sector de la oposición. Ante mi pregunta, él está ganado a que haya unidad entre el llamado G4, que ya vamos a hablar de eso también, que ya no es G4, es más, y ustedes. El segundo es de esa tesis, que se deben unir los dos factores para poder ganarle al gobierno. Pero es que tiene que ser así, porque son dos discursos antagónicos. El nuestro ha sido de participación todo este tiempo, mientras que el de G4 es una participación a conveniencia. Hoy sí, porque creo que el Parley me favorece. Mañana no, porque quien me da para apostar en el Parley me dice que no. No, cada vez es una excusa y una retórica distinta, y el perjudicado termina siendo el ciudadano, que se confunde, que nos castiga, nos saliendo a votar, porque dice, bueno, si no se ponen de acuerdo entre ellos mismos, ¿cómo lo haré? Yo sueño con que aquellos que engañaron al pueblo diciéndole que no votar era la salida, primero reconozcan el error garrafal, segundo, se activen, pero no con la precondición, como muchos han querido venir, de venir a ser los protagonistas. Vienen como actores de reparto, vienen como actores de segunda línea, y es necesario que sea así, porque además, ¿quiénes son los que echaron vaina durante todo este proceso, profesor? ¿Quiénes? Los mismos que tienen 22 años intentando ser gobernador de este Estado, y pactando, en primer lugar, con los Montillas, y en segundo lugar, con el actual gobernador, pactando el segundo lugar, porque es más fácil, inclusive, los mismos de esa corriente sinvergüenzona, de que no quieren ser gobierno en verdad, porque han tenido todos los recursos económicos, políticos y estratégicos, para haber desplazado en su momento el poder, a Nicolás Maduro, a través de las vías democráticas, con contundencia, para muestra, pasados ahí de diciembre. Sí, ahora, pero, cabe la posibilidad de que se unan estos dos factores, porque recordemos que hace unas semanas atrás, hubo como especie de un relanzamiento de ese eje 4, y hace unos días, hubo un documento donde lo firman 40 partidos políticos, 40 organizaciones políticas, donde ellos establecen 4 puntos, pero en el preámbulo de este documento, hablan de la unidad, hablan del consenso, y hablan de que la solución es electoral, dice este grupo. Y el punto número 4, habla de la reconciliación nacional. Sí, pero ellos se quieren reconciliar con Maduro, pero no se quieren reconciliar con nosotros. Esto es un tema que se cuenta y no se cree. Tú te vas y vas a perdonar a tu verdugo, pero no perdonas a tu hermano. Entonces, ¿esto es verdad o es mentira? ¿Quieres ir a elecciones o vas a seguir poniendo todas las trabas y precondiciones sabidas de que el régimen no las va a cumplir, porque no le conviene cumplirlas para seguirnos manteniendo en el subconsciente que no vale la pena votar, que el voto no tiene poder, que de nada sirve que vayamos porque ellos se roban las elecciones? Cuando todos y cada uno de quienes mantienen ese discurso saben de que no es verdad, que cuando vamos organizados con determinación, con firmeza, con la convicción democrática, como lo hicimos en el 2015, todos fuimos con el mismo CNE que después señalamos y ganamos. ¿O no le echamos una pela? Sí, o sea, que eso que sueña, en todo caso, el día de ser corto, va a ser imposible, según lo que tú acabas de decir. Mira, yo no lo creo. Yo creo que sí sea posible, porque al final se van a quedar aislados. Estos 40 y pico que firmaron, si cuando firmaron 13 había poder, después firmaron 25 y los veíamos debilitados. Ahora hay 42, pero 42 que usted los ve sacándose las tripas por cómo se repartieron los 50 millones de dólares mensual que le arrancan al erario público, que se encuentren los bancos en el extranjero y que lo administran. No se sabe quién ni para qué. Inclusive, con diputados cobrando, aprobándose recursos para el funcionamiento del gobierno interino. Nosotros tenemos dos diputados de este Estado, o exdiputados que aún se hacen llamar diputados, levantando la mano en cada sesión de esa donde se aprueban reales para ellos gastárselos. Los hay. Uno en la Comisión de Defensa y el otro en la Comisión Delegada. Ah, ¿y dónde salen esos recursos? Porque en todo caso... Ah, bueno, se los quitan así, digo. Pero, disculpe, pero se dice que esos recursos, que esos activos están congelados. Pero bueno, congelados y cuando me dé la gana, lo descongelo un poquito. Pongo un pedacito de ese hielo congelado a descongelar porque me conviene. Eso es lo que están haciendo. Incluso... Y que ha sido un gran negocio. Creo que de eso salió... Se ha hablado de que se pagaron 11 millones de vacunas, que por cierto, bien necesaria que sea una vacuna para nosotros los venezolanos, ¿no? Estamos rezagados con relación al mundo entero. Se hacen necesarias las vacunas. Y las vacunas no son esos reales, esos activos no son ni de Maduro, ni de... Son de todos nosotros los venezolanos. Totalmente de acuerdo. Pero se dice que ya se pagaron 11 millones de vacunas, creo que con esos recursos. Porque el propio presidente Maduro habló de que se habían aprobado los recursos que se habían liberado. Me imagino que se refiere a esos recursos. Claro, claro que sí. Salieron de allí. Pero es que no es además... No ha debido ser eso nada más. Ha debido ser todo el dinero que debe estar a disposición de quien verdaderamente está detentando el poder en el país. ¿Qué Nicolás Maduro no gustó o no? Pero el grupo de... Ya debemos hacer el corte, pero el grupo de Guaidó dice que si Maduro tuviera ese dinero en sus manos ya lo hubiese dilapidado. ¿Y ellos qué hicieron? Ok, bien. Hacemos el corte comercial. Regreso que tenemos conversando con Kering Smavares, directivo nacional del Partido Primero Venezuela. Esto es Punto Fijo de Opinión. A través de Falconia no se aparte. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconia. Estamos conversando con Kering Smavares, directivo nacional del Partido Primero Venezuela. Caramba, se ve difícil la situación. Si no se unifica la oposición, el gobierno va a continuar y se va a hacer de las 335 alcaldías, de los 335 consejos municipales, de las 23 gobernaciones, de los 23 consejos legislativos. Eso no va a ser así. Yo quiero felicitar y agradecer la madurez política de todas las organizaciones que hacen vida dentro de la plataforma democrática regional Falcon. Créame, profesor, que yo soy de los que creen en este momento que los golpes nos han enseñado, que no podemos seguir siendo castigados, no tanto por el régimen, que está obligado a castigarnos, a no ponernos la fácil, sino siendo castigados por el electorado, por el ciudadano que está cansado de que no le da respuesta en materia de salud, en materia de servicios públicos, en materia de calidad de vida, para que el sueldo y el salario le alcance. Que no le da respuesta en torno a nada. Yo aplaudo y, bueno, reconozco el esfuerzo que se viene haciendo en materia de embellecimiento de la ciudad, colocando luminarias, pintando brocales y aceras, echándole un adornito. Pero usted pregúntele a la gente si usted quiere entre eso y que esté el tratamiento disponible para COVID en todos los centros como ellos cacarean, que hacen alarde de eso. Pregúntele si usted, ante esa mega inversión que se está realizando, allí la considera se debe realizar para mejorar el sistema de agua potable, para evitar que a los camiones cisternas les cobren 30 o 40 dólares para llenarlo en el llenadero y después tener que ir a reventar al ciudadano de a pie en 80 y 100 dólares el llenado. ¿Para dónde va? ¿Se maneja con pulcritud de verdad la recolección de esos recursos para mejorar el sistema de agua de nuestra península Paragonal y el resto del Estado? Pues la respuesta es no. Y ahora tiene que estar el liderazgo de Falcón a la altura de construir una unidad que sea creíble, potable y además que logre enlazar y abrazarse con el ciudadano para construir nuevamente esa inmensa mayoría que fuimos en el 2015 electoralmente que seguimos siendo en el sentimiento de ese 90% que adversa a todos los niveles de gobierno nefasto que hoy nos gobiernan pero que además tenemos el derecho y el deber como dirigencia política de no dejarnos tutelar por nadie ni siquiera por los que dicen tener más experiencia. Sí, ahora Kerrins, así como es, hubo ese pacto lo llaman pacto unitario pacto de unidad, pacto unitario donde firmaron 40 partidos políticos 42 organizaciones políticas creo que ante el anuncio hecho por el presidente Maduro de que se va a hacer el anuncio de las personas que están aspirando a ser rectores creo que son ciento y tanto ciento y ciento trece 42 ellas están en desacuerdo o sea a veces uno no entiende las cosas claro, me imagino que ellos conocen ahí arriba la realidad porque se dice incluso que Luis Amoroso va a ser el presidente del Consejo Nacional Electoral Bueno, es parte de las presiones Se dice que también el maracucho que por cierto casado con una de acá de Punta Fía Una paraguanera, así es Enrique Márquez Enrique Márquez muy buen político por cierto pero tiene una parcialidad política Se habla de Gerardo Obley se habla de Pinto se habla de Fernández González ¿Qué Pinto? ¿José Pinto? No, Pinto el politólogo que forma parte en este momento dentro del CNE que son de la gente de Capriles pero es que inclusive el propio Guaidó y el G4 bajo cuerda metieron 20 nombres Pero eso iba ¿Por qué desde ya si no se han anunciado públicamente o formalmente los nombres por qué ya hay 42 organizaciones políticas diciendo que están en desacuerdo con esa decisión? Me imagino que ellos presentaron sus nombres y que en concordarse con el gobierno el gobierno dice bueno, tantos dos son tuyos dos son míos van a ser aquellos van a ser estos me imagino que por eso Es parte de esa negociación política que hay ¿Qué está pasando ahorita? ¿Cuál es el juego hoy? Pero tienen razón ellos entonces de protestar Pero bueno van a protestar porque no me beneficio porque siempre va a haber alguien bravo Pero en el caso de ustedes ¿Hay rectores impuestos por ustedes en el CNE? ¿O candidatos de ustedes? Estaban allí propuestos para ver si se aprueban el día jueves Hoy entra a primera discusión y aprobación O sea que los rectores que van a ser de la oposición que no debiera ser los cinco debieran ser y no me digan que aquí no hay gente pura porque si la hay pero ponemos uno o dos rectores van a ser propuestos por ustedes Claro y es que ya está casi que aprobado el nombre que va a representar a estos factores democráticos pro participación ¿Quién es? Lo veremos el día pero también está preaprobado cuál es el que el G4 ha propuesto pero el G4 quiere en razón a que el 80% adversa a Nicolás Maduro que tengamos cuatro rectores contra uno Bueno, eso pudo haber sido así y pudo haber sido cinco contra cero si íbamos a participar si ganábamos las elecciones y si los acorralábamos como de hecho debimos haberlo logrado pues no se dio así fuimos de mal creado a decir que no íbamos a participar y ahora esta Asamblea Nacional que tiene la facultad y la obligación constitucional y jurídica para nombrar en un tiempo perentorio las autoridades electorales ahora nuevamente los mal creados estafadores quieren venir a decir que no que no se nombre de esa manera porque de dos que están pidiendo le van a dar uno solo esa es la realidad ¿Pero tú crees que es justo que Luis Amoroso sea presidente del Consejo Nacional Electoral o sea rector del Consejo Nacional Electoral? Mira, no es justo que Maduro sea presidente y que entre que marcas no es justo que Víctor Clar sea gobernador del Estado no es justo que tengamos en la península de Paragonal tres alcaldes indolentes pero es lo que hay y si nosotros en política no partimos no tan solo de los sueños y ganas de los pies sobre la tierra es lo que hay oye la situación en el país está difícil yo siempre yo he venido sosteniendo hace tiempo que al gobierno al gobierno no le conviene colocar gente del CNE que sean muy afectos muy visiblemente afectos a ellos comparto plenamente con usted esa opinión pero hoy día estamos en un gobierno que no se puede catalogar de democrático es un gobierno con vestigio democrático altamente autoritario ponle que haya gente con tendencia a la izquierda oye pero que no sea procliva abiertamente es que el problema no es la izquierda o la derecha el problema es que la zanja que este país tiene obliga a que Nicolás Maduro y el poder que ha logrado robarnos o que tontamente le hemos entregado no van a cederlo así es de manera tan fácil entonces con lo que tengamos con lo que tengamos como lo hicieron los chilenos y los polacos en su momento tenemos nosotros que arrancarle primero arrancarnos el odio y la desesperanza que tenemos nosotros por culpa del actuar de muchos políticos y transformarla en energía en fe en esperanza y en coraje para con determinación ir arrancarle el poder a quien no lo merece a quien tiene 22 años oprimiendo al pueblo pero que ese pueblo hoy se encuentra confundido por bandos de políticos que de acuerdo a sus intereses le dicen que hay que hacer en determinado momento mira a mi me han señalado de todo a mi a las afueras de este canal me echaron una golpiza o intentaron hacerlo en coro y cada uno de los que me señaló donde están escondidos y donde seguí yo en la calle al lado de mi gente hoy día quizás no sea candidato a nada mi candidato se llama la unidad y lo he dicho una unidad con verdad y con propósito claro ok ok que vamos a hacer bueno profesor esperemos lo que hoy ha iniciado como discusión que el próximo jueves ha de concretarse con el favor de Dios porque mientras más rápido tengamos los médicos que van a hacer la operación más rápido vamos a salir de la operación y esa operación significa que desmontemos el poder de manera gradual con nuevos concejales que amen a su municipio con alcaldes que vengan a trabajar con quien sea pero a trabajar y no hacer negocios para ver cómo se enriquece sin importar lo que pase en su municipio con gobernadores que verdaderamente le duele y que sean capaces de reclamar ante el gobierno central los recursos que le corresponde a cada uno en su estado y de esa manera acumular las fuerzas necesarias para ir a revocar a Nicolás Maduro el próximo año si ok pero estos mercados como tú los catalogas o los llamas lo que están haciendo ahora o lo que están diciendo o lo que están haciendo significa que no van a participar electoralmente ya ya se vislumbra que no van a participar yo vislumbro eso pero además vislumbro que ese barco que no lleva velas que no lleva timón que está en el mar este a la deriva que tira unos cohetes para que se vea que está en emergencia pero que no sabe el rumbo que lleva porque además de sus cuatro principales líderes el rumbo y los objetivos son totalmente distintos entre ellos aunque no se lo planteen en el país de ese barco se van a bajar hombres y mujeres que se van a convertir en candidatos y en alcaldes de su municipio se van a bajar de ese barco hombres y mujeres que se van a convertir en gobernadores de sus estados escuchen lo que le estoy diciendo hoy a esta fecha y van a abandonar el sueño del G4 porque cuatro pillos que acabaron y dilapidaron los recursos de este país y la esperanza más grande que este país nos entregó les entregó en el año 2015 van a quedar solos y aislados y van a venir aquí a defenderse quienes saben que labrando que caminando casa a casa que convenciendo a nuestros ciudadanos y organizándolos se pueden ganar alcaldía y se pueden ganar pero que pasaría si este G4 o G40 ya no participe electoralmente ustedes si lo hacen tal como lo hicieron en la parlamentaria pero si los resultados son los mismos ustedes salieron muy mal apenas se ganó una veintena de diputados tienen que castigarlo a los ciudadanos pero si pasa lo mismo si la gente se abstiene de votar y el gobierno logra 300, 320 alcaldías y 20, 22 gobernaciones pero yo espero que ese no sea el resultado puesto que sería entonces ya el pueblo no castigando a los políticos sino castigándose a sí mismo perdiendo la oportunidad de tener nuevos gobernantes pueden ser muchos los errores que como políticos cometamos pueden ser muchos los errores que inclusive el ciudadano cometa y las equivocaciones que por momentos circunstanciales se puedan cometer en determinados momentos pero en estos momentos de crisis sabiendo que no votar no sirvió para nada por el contrario para atornillar a Nicolás Maduro en el poder y regalarle sin merecerla a una asamblea nacional es el momento entonces para que nuestro pueblo con la inteligencia que siempre lo ha caracterizado la sabiduría que tiene para leer los momentos históricos que este país nos ha presentado uno tras otra época pueda entonces determinar que es votar la salida que es participar que es escoger el mejor hombre para que sea su concejal su alcalde su diputado regional y su gobernador hacemos el corte comercial continuamos ya con nuestro último segmento conversando con Kerris Bavares directivo nacional del partido primero venezuelas tres puntos fijo de opinión a través de falconía no se aparte ya regresamos de falconía a través de falconía ¡Gracias! Mi padre todo me enseñó Mi padre reparaba cosas para todo el mundo Era un ejemplo para mí ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz Siempre ayudó A todos en necesidad A través de los años reparamos cosas de amigos Y de algunos desconocidos también Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas Enseñe haciéndolo Pásala Un mensaje de la Fundación para una vida mejor En transmisión Falconía Continuamos con Punto Fijo de la Fundación para una vida mejor De opinión, ya este es nuestro último segmento A través de Falconía Estamos conversando con Keryn Samares Directivo Nacional del Partido Primero de Venezuela Por cierto, me está llegando Me piensa de un manifiesto por parte del Partido Unión y Progreso Que nacionalmente lidera Eduardo Fernández Y acá en Falcon el amigo Alfredo C. Apetit Donde dice que se están colocando los nombres de ellos Yo salgo así por el tiro Pero dice El punto 4 dice Ante ellos solicitamos respeto una vez más A los representantes actuales de AD Francisco Ubrilla Coppellos Cargarcía El cambio Daniel Barrios Cambiemos Juan Cabrera Movimiento Ecológico Alepsis Herrera Primero Venezuela Douglas Acosta Avanzada Progresista Juan Carlos Gómez Entre otros Y que se abstengan de usar nuestros símbolos Y nuestro nombre En pactos al que no pertenecemos Al cual no hemos asistido Y mucho menos Han establecido reuniones formales Con nuestra dirección regional ¿Significa que ustedes están tomando los nombres de unión y personalidad Y nombres o símbolos de unión y progreso Para colocarlos como Yo le puedo decir algo Alfredo es mi hermano Y bueno hasta entre los hermanos Como le digo Tenemos muchas veces desaveniencia Yo puedo nombrar a quien yo quiera Yo quisiera preguntarle A los candidatos de unión y progreso Que ya gozan del efecto de toda la unidad Si no quieren ser candidato O pregúntele a usted esos candidatos Si pero está el pueblo Porque están metiendo obligados No porque nadie los está metiendo obligados Pregúntele a los candidatos Si están metiéndolos obligados Es que hizo las cosas como se quieran decir Pregúntele si verdaderamente Entraron en eso o no Aquí la gente va a ser muy cuidadosa Y va a ver y a observar Quienes se están comportando En torno a la unidad Y quienes no Aquí hay realidades Aquí el tiempo de aventurería se acabó Ok pero no está con ustedes Bueno han manifestado una cosa En privado Y yo lamento Aquí están nueve fiestas Yo lamento que públicamente Pues terminen haciendo eso Incluso Mercedes Malabez se pronunció también al respecto Yo realmente lamento Que saquen este tipo de cosas Que no contribuyen A la incorporación A la unidad De algunas piezas Importantísimos Y liderazgos valiosos Que vengan para allá Es como que yo ahorita Porque muchos puedan decir Que yo tenga los cobres El liderazgo Primero Venezuela en este momento En este momento En el estado de Falcón Es uno de los partidos más estructurados ¿Dublas a costes de dónde? Dublas a costes de cuero En cada uno De los municipios Él está por encima de ti O bueno Él es el de Falcón Tú eres nacional Él es el presidente A nivel del estado de Falcón Es como que a mí me dé la locura Y que porque yo no sea candidato Vuelvo y repito Ese análisis que ya hicimos En el segmento anterior Que porque yo no sea candidato Diga que no estoy de acuerdo Con las conversaciones que se han dado Porque no me favorecen a mí Bueno Ahí se utilizó hasta mi nombre Para el tema de la alcaldía De los caques Y yo no me puedo salir A poner a ser bravo Yo no estoy haciendo campaña De alcalde Ni estoy haciendo campaña Para el gobernador Mi tema es la unidad Si hago falta Para construir la unidad total Ahí está mi nombre Pero si estorbo Y mi nombre Es la piedra de tranca Ni me pongan Ni me asomen Porque Nuestro pueblo No nos va a ir perdonando Uno a uno Que por nuestras apetencias personales Perdamos el todo Y el todo es acumular poder Para derrocar Electoralmente Pacíficamente A Nicolás Maduro Pero si te gustaría De repente ser alcalde De los taques Bueno Le aseguro profesor Que lo haría mejor Que quien hoy gobierna Que con amor Mística Y entrega el trabajo Por la gente Viviendo allá Donde he vivido Siempre En la calle San José Del sector San José De mi municipio De los taques Desde hace 11 años Que vivo en esa calle Porque antes vivía En la calle Concordia Podamos entregarle lo mejor Pero que lo decida La unidad Yo no puedo atorpellarla Hay unos nombres De los 25 Preacordados Con los que no estoy de acuerdo Pero no salgo a decirlo Ni por esto ¿De tu grupo? Del grupo De toda la plataforma Ok Bueno no estoy de acuerdo yo Acá en Falcón Pero yo No voy a romper el todo Porque el todo Es lo que está esperando Nuestra gente Pasaremos Con un trapo en la nariz Aprovechando que ahora Se está usando El tapabocas Que ya no es mucho El esfuerzo que se hará Pero vamos adelante Lo voy a hacer Para culminar Con este análisis Sobre el municipio Cariurua ¿A quién no le consta Las diferencias Que pudimos haber tenido El profesor Emilio Herrera Y qué ritmo vale Fueron públicas Y notorias Durante la campaña Pero uno tiene que Pasarse a los switches Porque donde quedan Los cortocircuitos armados Y los cables pelados Y se chocan Viene un cortocircuito Que al único que perjudica Es al pueblo Que espera más responsabilidad De nosotros Bueno Hoy todo indicaría De acuerdo a como van A los manifiestos A las negociaciones A los análisis Todo indica Que el candidato Y nuevo alcalde Del municipio Cariuruana Se llama Emilio Herrera Y desde el mismo momento Que mi partido Que todas las organizaciones Comenzamos a analizarlo Y haciendo El feedback respectivo De que Bueno Te apoyamos aquí Porque están en mejores condiciones Pero apóyame ya Que estamos en mejores condiciones Hoy día Primero Venezuela Tiene siete nombres Usted sabe lo que significa Que acabando nosotros De comenzar En el Estado Hoy tengamos La posibilidad De tener el veinticinco por ciento De los nombres candidaturales En un municipio Usted cree que eso Lo va a castigar O a premiar La dirección nacional De mi partido Y eso por qué fue Por el resultado electoral Que venimos obteniendo Si nosotros hubiéramos sido Lo suficientemente Inteligentes Y amplios Hoy el candidato A gobernador En el Estado Sin discusión Fuera que arremobar Si sumamos Toda la votación De la alianza Que me acompañó 15 mil votos En el Estado Contra 13 mil votos Del más Usted lo saca Hay una diferencia considerable Bueno Realmente No fue así No fuimos Lo suficientemente Cónsulos Pero con el caso Del profesor Emilio Que ahora es mi candidato Que ahora yo le voy A echar ganas con él Y de ser Que rimabara en el Estado Que estoy seguro Que él lo hará Lo propio Y de ser Omar Martínez Quien ha manifestado Querer ser Candidato alcalde En los Taques El propio Alejandro Betancur Cuyo voto Por su salud Hago a Dios Todopoderoso Porque se encuentra Atravesando una Una situación de salud Así como Mis palabras de condolencia A que En el día de hoy Ha fallecido El profesor Ocando César Ocando Quien César ha sido Nuestro coordinador Histórico En el sector Ali Primera Donde hacen vida Y con esto Vaya mis palabras De condolencia A los cientos De falconianos Que ya hemos tenido Que despedir A un familiar A un amigo A un vecino Producto de la pandemia La fuerza Y la solidaridad Con quienes Batallan En cada uno De los centros De diagnóstico Privados y públicos Contra esta enfermedad Y mi palabra De profunda reflexión Al ciudadano gobernador Del estado A los ciudadanos alcaldes Es la hora De que todos Los recursos Vayan Hacia la salud De nuestro pueblo Sí, Karen Estamos llegando al final Yo siempre le digo A mis invitados ¿Con qué quieres Estar el punto Fijo de opinión De esta noche? Pero te voy a dar La entrada ¿Cuál va a ser La reacción de Venezuela Cuando se anuncien Los nuevos rectores Del Consejo Nacional Electoral? La reacción del gobierno La reacción de este G4 40 horas La reacción de ustedes ¿Cómo va a ser la reacción En general del país? ¿Qué se vislumbra A raíz del anuncio De los nuevos rectores Del Consejo Nacional Electoral? Mira, previsible Los mal creados Estarán en desacuerdo Buscando mayor presión Y mayor rial de afuera Los que sabemos Lo que hay que hacer Buscaremos El concierto El análisis Y la aprobación De una ciudadanía Que tiene que diferenciar Entre los liderazgos Que representamos La opción distinta A quienes hoy gobiernan Es decir Señalar que aquellos Desde afuera Nos dan órdenes Y no nos plantean Una solución verdadera A la crisis Creíble Y en la que cada ciudadano Puede ayudar y aportar Para lograrla Y la gente va a tener Que pasar factura El gobierno Se frotará las manos Y dirá Como estoy 3 a 2 O estoy 2 a 2 Pero uno Tiende para acá Y pondrá Esa matriz de opinión De que tenemos Todo controlado La fuerza política La hegemonía comunicacional Y todo lo demás Para desesperanzar Y quebrarle el espíritu Al ciudadano Y si de algo Es dueño usted Los cobres no los quitan Los carros se nos echan a perder La comida se acaba Pero sabe de que es dueño usted Y es algo Que no podemos permitir Que Maduro y Sucumbo Nos los quiten De nuestra fe De nuestra fuerza De nuestra esperanza De nuestro espíritu No se deje doblegar Es el momento De limpiarnos el polvo Que ha dejado Un camino polvoriento Y reafirmar En la fuerza Y en la constancia De que podemos lograr Cambiar esto Ok bien Gracias a Kerry Samavares Directivo Nacional Del Partido Primero Venezuelo A ustedes muchísimas gracias Por la atención dispensada La invitación es cordial Para mañana Cuando desde las 10 Hasta las 11 de la noche Estaremos con otro punto fijo De opinión A través de Falconilla Buenas noches Un abrazo Hasta mañana Dios les bendiga Dios les bendiga Saludos a todos